Música Cuando lloran no por ti Yo no tengo tiempo Cuando lloran no Cuando lloran no Cuando lloran no por ti Se va mi otra copa Moso que quiero olvidarla Que quiero sacarla Y no recorrala Se va mi otra copa Moso que quiero olvidarla Que quiero sacarla No quiero recordarla Ay que malas Ay que malas Traicionerazón Ay que malas Cuando no te quieren que malas Oye Ay que malas Ay que malas Traicionerazón Ay que malas Cuando no te quieren que malas Oye Esa pita pasa pasa maritano Pero un perro como el perro Ya me volvió la mano Vengas distrojiste Y tú tratando de acabar conmigo No creo que todo anda a una bicicleta Y ahora no me vean Y ahora no me vean Y ahora no me vean Andas diciendo que yo soy un borracho Y ahora no me vean 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 Vaya llorando por ti Y ahora no me vean Ya quiero sacarla Y no recordarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!